Ecopetrol es energía que transforma a la gente. Con una maqueta que representa a un municipio e intercambio de roles de los participantes en la atención de emergencias por eventos naturales o derrames de crudo ocasionados por atentados e instalación de válvulas ilícitas, Ecopetrol realiza la divulgación y un taller del plan de contingencia del oleoducto Cañol y Moncoveñas a integrantes de los consejos municipales de gestión del riesgo y desastres de 15 municipios del norte de Santander, Arauca, Cesar y Boyacá. La importancia de divulgar los planes de emergencia del oleoducto Cañol y Moncoveñas es fortalecer todos los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo y desastres para estar preparados ante las emergencias que se presentan del oleoducto Cañol y Moncoveñas. Desde 2013, Ecopetrol ha realizado alrededor de 90 jornadas educativas y 24 simulacros en las bocatomas de acueductos en 20 municipios.